¡Suscríbete al canal! Y su valentía nos dio el tiempo para hacer lo que había que hacer. Contra caminos helados y ventiscas cegadoras, los soviéticos se adaptaban mucho mejor que sus enemigos. La Berman no estaba preparada en absoluto para el frío. Los tanques quedaban inmovilizados, se bloquearon, las rutas de abastecimiento y miles de soldados murieron congelados. A pesar de que ambos bandos sufrieron el duro invierno, este supuso la salvación para el ejército rojo en su defensa de Moscú. Y aquí tiene una cita. Hemos subestimado gravemente a los rusos, la extensión de su país y lo traicionero del clima. La realidad se ha tomado su vengada. General Heinz Guderian, de la Bermatt. Bueno, pues ahí estamos. Misión cuarta. La Fuerza de Moscú, Unión Soviética, de enero de 1942. Tenemos que buscar estructuras. Estos van a morir. Sí, estos moren. Estos moren. Vale, objetivo de conducir a su tropa hasta la fuente de calor. Vale. Vamos a tener que ir moviéndonos por fuentes de calor. Creo que todos estamos de acuerdo. Nos estamos helando a las pelotas. Pero... Los fascistas también. ¿Eh? Debemos aprovecharnos del frío para echar a los alemanes de los alrededores de Moscú. Se han retirado a posiciones defensivas por aquí. Los exploradores van hacia esta posición. Se reunirán con ellos y los apoyarán con cargas de demolición. Nuestras fuerzas son limitadas. Mantengámonos calientes y sobreviviremos. Vale. Recuperé el territorio ocupado por los alemanes. Vale. Bueno. ¿Nos dice que me quedamos hacia acá o...? No se ve absolutamente nada. No sé qué hay aquí, pero aquí hay una estrellita. Así que... Acá que voy. Sí, sí. Seguramente sí. Oh. Ahora más. Vamos. Vale, 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 vale. La verdad, no he podido coger aquella arma, tío. Me he podido recoger el arma, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? No, pero déjame... Disparad. Disparad, que me van a matar. Disparadles. Fracotiradores. ¡Estamos sufriendo bajas! Es que no los puedo manejar yo, tío. Vamos. 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 Bien. Hostia puta, macho. Uno me ha quedado, tío. Uno. Oye, pero no... Nada, no. O sea, no puedo traer... ¿Necesita algo? Joder. Madre mía, pues estoy jodido, eh. Venga. Venga, por acá. Tenemos aquí habilidades especiales. Fuego supresivo. Bengala para ver la zona. Alto el fuego. El H es alto el fuego. Nos reubicamos. En marcha. En movimiento. Voy donde se me necesita. Señor. Tuvimos que rescatarnos del frío, pero estamos listos para ayudarlo. El frío ha averiado los tanques alemanes. Los explosivos se asegurarán de que sigan así. Destruidos tanques alemanes. Ah, estos tanques alemanes. Ah, vale, vale. Sé que serían otros, nada. Estos. Vamos a colocarlo. Se están congelando los huevos. Vale. Vale, son 10. Tenemos que destruir 10. En movimiento. Vale, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los demás? Nos reubicamos. Munición. El puesto avanzado alemán está cerca. Pongámonos a cubierto para acercarnos sin que nos detente. A la espera de sus órdenes. En marcha. Francotirador en marcha. Podemos lanzar una bengala desde aquí para controlar el avance enemigo. Vale. Eso es, inquietos. Lanzad una bengala. Los alemanes están ahí delante. Si vamos a esa cobertura, deberíamos estar al alcance. Camarata. Voy donde se me necesita. En movimiento. Voy para allá. Vale. Vosotros salid. Pillad esto. Pillad esto. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, tío! Me han matado a uno Me parece a mí que así no se hace esto, ¿eh? ¡Llamadme, loco! ¡Joder, qué mal se colocan, tío! ¡Juntos, juntos! A ver Eso es Vamos Venga, va ¡Avanzar! Vale A ver si hay forma de que podamos Eso es Vamos a capturar esto Vale Nosotros O tú, mejor dicho Vente por aquí Está solo este pobre hombre, tío Pero solísimo ¡Joder! Justo cuando lo iba a capturar, tío Hay que ser mamón Hay que ser mamón, tío Eh, pues nada Nos han jodido la captura A ver Otra vez, tío No me dejan capturarlo Dios santo Vale Hemos puesto más pelotones a su disposición Bien Perdón, ¿no? Ah, sí, tres Vale Vale Esto va a esperar que le suba el este ¡Oh! Vale Actualización de la misión Tú pilla esto Pilla eso, anda A ver Estoy cargando la actualización de la misión Vale Vale Salimos del edificio Nos movemos Venga Sal a la carretera No voy a ser que me vaya por el bosque No me fío Vamos, 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 vamos Eso es Vente Por acá Vale, tú Y vosotros A estos es que no los puedo mejorar No les puedo añadir tropas Disponemos de más reclutas Venga Han llegado nuevos reclutas Vale Lo de la munición esa La verdad es que No sé para quién sería Vamos Vamos pillado para estos Bueno, munición de hecho creo que es esto Es esto Que esto es, digamos por así decirlo, el dinero ¿Vale? Para construir En este caso Para reclutar tropas Este sería para vehículos Y este sería Pues límite de unidades Un límite de unidades Y esto Pues eso No, 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 no Lo que se va a comprar Edificio de tropas Pues eso Epa Se me está Se me está congelando el hombre este A ver Vale Bueno Por aquí Vamos a ir con los francotiradores No puedo Comprar más francotiradores O reclutar Más francotiradores No me dejan Aquí hay más munición Vamos a recoger eso Porque al final y al cabo es dinero Y después avanzamos Pues Por aquí Por todo el centro Podemos ir por el flanco también Podemos venir No sé Una carretera por aquí Porque el El efecto este De la brisa Te impide ver De la ventisca Te impide ver Nada ¿Qué puedo pasar, verdad? Sí Aquí hay un tanque Habrá actualización de misión Luego para ese otro punto Ahora mismo no podemos ir a él Vale Están aquí mismo, ¿eh? No No Creo que he tirado las dos bengalas En movimiento Me vieron Me vieron Vale Vale Venga Por saber Fuego Eso hace falta Ehm Vale, tenemos aquí Vamos a avanzar con estos Hasta aquí ¿Podemos reparar ese camión? Eso es Vale Eso es la faena, tío Por lo buenos Por lo buenos que son ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué llevo? Este lo puedo poner a la titanque La metraladora ligera ¿Es que le ponemos a la titanque o a la ligera? Es que no sé ¿Qué me voy a encontrar? No lo sé No sé ¿Qué me voy a encontrar? Mira, me voy a meter a esto No puedo meter a esto No puedo meter a esto Es aquí Vale Vamos a ver Todos para adentro ¿No se meten todos? Ay, Dios mío No me digas que Ah, tío Vale No entiendo cómo va Vale ¿Cabe si también? Sí Madre mía Que cabe Que cabe Todo aquí, eh Es que aquí no hay Para pararme, tío Es que aquí no hay fuego, tío Aquí, señor Roca Tenemos órdenes de movimiento Voy donde se me necesita Sí Sí, camarada Destino confirmado Vamos, conductor En contacto con infantería enemiga No Ah 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 Me he cagado un pelotón Aquí, señor Roca Cambio de posición Cabeos Salva a nuestra señor Roca Mira Pronto, borracho Desmontando a ametralladora Pasamos más cerca Pero que menos Ametralladora No hay un movimiento Nos tiene a tiro Venga, venga, venga Nos atacan Vamos, vamos, vamos Vale Nos llevamos la ametralladora Reubicando a ametralladora Esperamos órdenes Esperamos Guardia Vale, venías por acá Tú, bueno, también por aquí Me cago en Dios Vale, neutralizado, sí Que son unas máquinas, tío Las estas Son muy buenos Son muy buenos los Voy a traerme Voy a traerme hasta aquí Son muy buenos los francotiradores, tío Son muy buenos Si se habrá alguien aquí en la torre Sí Vale Madre mía Qué pena no tener No poder hacer más francotiradores, tío Voy donde se me necesita Ánimo, camarada Rotación de ametrallador Parece un buen sitio para la ametralladora ¡Tacto, enemigo! Nos reubicamos Franco tirador en marcha No me acuerdo de eso La infantería no escapara Vale No, tío Va, tío Hombre Venga, hombre Joder, tío Que yo no soy la IA Me cago en mi vida Que yo no puedo estar pendiente De mil cosas Joder Cabrones, macho Cabrones, tío Ah, imposible Si te tiran a una posición fija Una esta Olvídate de Que te dé tiempo a irte Pero olvídate Me desplazo Olvídate por completo Disparad una vengada Disponemos de más reclutas Vamos a este Vamos a este ¿Vamos? No lo va a disparar, ¿verdad? No Mataste a uno Pero al otro No lo pueden matar No sé por qué Es una pena Es una pena abandonar esto A la estela Venga 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 Para acá Bueno, tenemos que destruir los tanques Tenemos que destruir los tanques Teníamos uno ¿Dónde estaba? Ahí Ahí había uno Ahí había uno Otros ahí Vale Túbete aquí No sé si aquí estaré protegido por Esperamos Por la fogata 60 Tío Consume 60 Vale Llegamos cuatro Nos faltarían seis tanques más Y creo que Aquí habían cuatro, ¿no? Uno, dos Tres, cuatro No sé si en derechas estará O estarán los otros dos No lo veo por ningún lado, tío Es que el efecto de este es un Peñazo No me permite ver Bien Y eso es el objetivo, ¿no? Supongo, al fin y al cabo Ya que estoy con estos Si hay un tanque por aquí Lo destruyo No veo nada No veo nada No veo ningún tanque Aviones Una ametralladora Ahí estamos nosotros El tanque ya está destruido Pues no sé dónde pueden estar, tío Estará por aquí No, ni por aquí Vamos a buscarlo Tengo que buscarlo No sé dónde está Faltarían dos Venga Ándala, hostia No, 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 no Qué agua de checaz esta gente aquí Escondida Me cago en mi vida No sabía que estuvieses aquí No veo ningún otro tanque Por la zona Vale, salíos un poquito de ahí Vale, estos van a morir No sé si llegarán allí Tiene pinta de que van a morir Pues no sé dónde No sé dónde estará Me quedaría un tanque Por localizar Porque es que aquí Nada más que veo estos Aquí veo esos dos Estos dos Y eso hacen nueve Por los pelos, eh Por aquí Creo que va a estar por aquí, eh Creo Vale Vale ¡Epa! ¿Y esto? ¿Y esto? No me... Jodas Madre que lo parió Pensé que estaba vacío Madre que lo parió Me metí a ratas Vale Pues venga Avanza como puedas Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo más despacito Pero... Aseguramos Nos lo aseguramos Eso es Queda uno Vale 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 Esto ya los ha matado a todos Por lo que veo Son una maravilla Los francotiradores, eh Son una auténtica maravilla A ver Nosotros por aquí Nosotros por aquí Epa tú Por acá Vamos a venirnos aquí A recoger a esta gente Joder Es que no hayamos encontrado Supongo que el otro tanque No El otro tanque sería el que ha huido Pero que va No hay nadie en la base Es decir ¿Puedo entrar en la base? Vale 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 Vamos a por eso Tú entra aquí Tú entra ahí Tú entra ahí No se había visto Vale, pero me siguen quedando cinco tanques Cinco tanques Y uno de ellos No tengo ni la más remota idea De dónde puede estar Aquí nos han mandado un par de francotiradores más Que nos van a venir de lujo Vamos a avanzar por aquí Vosotros salir Vosotros salir Todos vosotros venid por aquí Tú también Vente por aquí Vale Pero tío, que me sigue faltando uno Me sigue faltando un tanque Que no lo veo Por ningún sitio No sé dónde demonios puede estar Pero ni idea de dónde leches puede estar el tanque Toma su quince Cargas Vale Epa, epa, epa Se me está muriendo esta gente, tú Listo, en movimiento Acaso quieren avanzar hasta Berlín Con los cadáveres helados de sus hombres Vale Se me ha muerto uno, tío Vale, y quedaría uno Pero bueno, supongo que ese uno está al otro lado del río Entiendo que Entiendo que no puedo ir Yo no puedo ir con Aunque no están aquí Vaya, que no sea esta orilla del río Porque aquí estoy buscando O sea, que supongo que tengo que cruzar Y allí estará el último de los tanques Que tenemos que destruir Bueno, bueno, espérate Si creo que Bajaros Venimos aquí A ver Veníamos por aquí Los otros subidos aquí Los otros aquí Y tú Pues tú de momento Quédate por aquí Es que no me lo puedo llevar a ningún lado A ese Yo supongo que tendré que cruzar por aquí Por el río Eso es, eso es Eso es Fuego, vamos Eso es una maravilla, tío Son buenísimos, tío No, no Sal de ahí Órdenes de movimiento confirmadas Me necesito En marcha En marcha Iluminad el camino Una bengala Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Joder, se está echando miedo encima, tío Vale, vienen Vienen Joder, tío Me han matado a otro Joder, jump Ay, tío No, matalo, coño Ay, qué putada, tío Qué putada Qué putada Qué putada Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí, gente Y vamos a continuar ya en el próximo episodio Que si no es que se lo vale muchísimo de tiempo Y todavía queda un trocito de misión Le doy y compartid si os ha gustado Dejad comentarios Para que os podáis ir yendo Suscribíos al canal para más vídeos Y no olviden de la campanita para las notificaciones Seguidme si queréis en redes sociales Que las encontraréis en la descripción del vídeo Y nos vemos En la próxima aventura Aquí en la segunda guerra mundial En Company of Heroes 2 Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Un saludo a todos